¡Suscríbete! Bueno, como ya pudieron ver en el título del video vamos a hablar de 5 juegos que en lo personal harían que el Vita para todos los que nos gusta Sony lo usaríamos más seguido. Yo lo uso mucho pero la gente lo usaría más, lo compraría más, etc. Bueno, estos juegos no harían que el Vita vendiera más pero al parecer harían que los que somos fans de Sony estarían más conformes con su catálogo de juegos. Bueno, sí, porque si quisieran que el Vita vendiera más sacarían GTA V y COD y Battlefield y esas madres que toda la gente juega. Pero bueno, comenzamos con el número 5. Otro Uncharted. Sí, ya sé que ya hay un Uncharted del cual yo disfruté demasiado, fue mi primer juego que me ayudó demasiado a conocer la consola, a saber lo que podía hacer y pues yo le tengo muy buena presión que lo vendí. Bueno, me gustaría que saliera otro Uncharted pero principalmente con multijugador y con una historia un poco mejor. Sí, sé que la historia del pasado está buena pero no se compara con las de PlayStation 3 pero al parecer creo que tiene mejor historia que muchos juegos del Vita. Bueno, yo intenté poner estos juegos digamos realistas que podrían salir para el Vita porque los desarrolladores, porque todos estos juegos son exclusivos de Sony entonces no les gustaría nada pasar un juego al Vita o hacer un juego para el Vita. Bueno, este Uncharted me gustaría que saliera con multijugador porque no sé si el Uncharted 1 y 2 tenía pero sé que el Uncharted 3 sí tenía multijugador y a mí la verdad me gustaba. Digo, o sea, lo he visto porque no lo he podido jugar pero siempre me cae con ganas de jugar un multiplayer en el Vita. Entonces, ojalá si lo sacaran que fuera con multijugador, de preferencia. Número 4. Un Infamous que saliera para el Vita sería algo muy bueno. Bueno, un juego, imagínense un juego en tercera persona de que tienes poderes y que mundo abierto sería la verdad muy bueno, estaría demasiado pesado. Tendrían que, no sé, no la verdad no sé qué tendrían que hacer, pero sí estaría demasiado pesado porque es mundo abierto y no sé qué tendrían que hacer para meterlo en el cartuchito de 4 GB. Y para que no bajen demasiado las gráficas. Número 3. Este la verdad no me... yo no lo esperaría demasiado porque no soy muy fan de los dos de carreras. Pero un gran turismo que saliera para el Vita sería algo muy bueno porque... o sea, no es como que un Need for Speed, o sea, este es un simulador que es demasiado bueno. Bueno, yo el único gran turismo que he jugado es el de PSP y la verdad está genial la cantidad de carros, pistas, retos y todo lo que tenías que hacer, todo lo que te enseñaban. Enseñar. En el juego era demasiado, estaba muy bueno el juego. Y ahora imagínense en el Vita se vería... sí, ya sé que a veces digo cosas que las gráficas y eso, pero... Ustedes no saben el catálogo de juegos que me he echado. Número 2. Bueno, creo que este mucho lo esperaríamos y esto es un God of War exclusivo. Acaban de sacar la versión en HD del 1 y del 2. La verdad a mí me gustaría comprarlo, pero no tengo dinero. Porque el 1 lo jugué un poco y... No, creo que el 1 sí lo acabé, pero no me acuerdo de la historia y el 2 no lo jugué. Pero bueno, ya dejamos todo el HD. Pero bueno, un God of War exclusivo a mí, a mi parecer, sería bastante posible porque los juegos de PSP, según yo, el Ghost of Sparta no es el mismo que el 2. Entonces es un juego exclusivo de PSP, entonces no es lo mismo que el 2. O sea, lo que me refiero es que en portátiles ya ha habido un exclusivo de God of War. Pues bueno, número 1. Esto, la verdad, yo pienso que el juego que hicieran sería perfecto. ¿Y a qué me refiero con esto? Un juego de Naughty Dog. Para los que no conocen a Naughty Dog y les gusta Sony, no entiendo cómo siguen viviendo. Bueno, les voy a dar una idea para los que no conocen bien a esta empresa. Si conoces Crash, si conoces Jack and Daxter, si conoces Uncharted, si conoces The Last of Us. Todos esos juegos son grandes juegos. O sea, por ejemplo, yo el Crash, o sea, Crash es mi infancia, yo jugaba Crash, el... ¿Cómo se llama? El Crash Team Racing, el Crash Bash fue mi primer Crash. ¿Cómo se llaman? Los... ¿Cómo se llaman? Los... ¿Cómo se llaman? Los... ¿Se me olvidó el nombre? Los Bandicoot, o sea, los juegos de Crash son muy buenos. Digo, o sea, todos los juegos de Naughty Dog son demasiado buenos. Entonces, cualquier cosa que hicieran, para ahorita sería... ¡Uff! La verdad, esto lo veo un poco difícil, porque Naughty Dog ahorita me parece que están haciendo el The Last of Us 2. Si es que van a sacar un 2, pues lo están haciendo ahorita. Entonces, tendría que pasar algo parecido a lo que pasó con Killzone. O sea, porque Guerrilla, que son los que desarrollan la saga de Killzone, el estudio que es Guerrilla Cambridge, que es un estudio así como que aparte, hizo el Killzone Mercenary, y el estudio grande, digámoslo así, estaba desarrollando Killzone Shadow Fall. Entonces, debería pasar algo como eso para que saliera un juego de Naughty Dog en el Vita. O sea, que un estudio de la misma compañía, pero más chico, hiciera un juego exclusivo, y la verdad, yo pienso que sería... ¡Genial! Déjenme acá abajo en los comentarios qué juegos, a su parecer, deberían salir en el Vita. No, o sea, juegos exclusivos de PlayStation. No me vean con GTA y sus cosas feas. No, es cierto, GTA está padre, pero no lo quiero meter en este tema. Y bueno, si les gustó este video, no se olviden dejarme una manita para arriba, suscríbanse si no lo están, y pongan este video en favoritos, compartan sus redes sociales. Nos vemos en una... ¡Ah, cómo digo que me interrumpa la cámara cuando estoy grabando! Nos vemos en un siguiente video, que puede ser en una semana, dos semanas, un mes, tal vez el siguiente año, no sé. Nos vemos en un siguiente video, se cuidan y adiós.